¿Qué es el arroz? En la casa o en el barrio. Tener siembra como tenemos nosotros de maíz. El maíz, tú puedes sembrar maíz todo el año. Recoge la cosecha y siembra un medio patio. Nosotros sembramos maíz todo el año y todo el año estábamos comiendo mazamorra, ¿cómo se llama la otra? Las hayaquitas del maíz tierno. ¡Ah, qué divino! Cachapa, etc. El jojoto, bueno, para de ahí salía la mazamorra, salía las hayaquitas, ¿qué más? Las arepas, pues, por supuesto. Y también sembramos maíz amarillo. La arepa de maíz amarillo es muy buena. Aquí hay andinos, ¿no? Mantilla es andino. Aquí están los gochos, mira, aquí estamos rodeados. Tú eres gocha negra, la gocha negra. Bueno, mantilla es gocho negro también. Entonces, el maíz amarillo. El maíz como arepa de maíz pelado, ¿te acuerdas? Esa es una costumbre muy andina, pero que al llano llegó, bueno, bajando la montaña. Etcétera. La agricultura, la pesca, todos esos proyectos, Elías, vamos a acelerarlos incluyendo la economía comunal. No solo los grandes proyectos, no. Esos pequeños, menudos. Mira, en Brasil, me decía Lula. Lula me daba una cifra y yo dije, oye, tan alta. Me dijo, sí, y la verificó después con los técnicos. Los alimentos de la familia brasileña, más de la mitad, 60%, tú que has ido allá, viene de la agricultura familiar. ¿Cuántos patios hay aquí mismo en Caracas? Dígame, en la ciudad del interior, patios grandísimos. O espacios, como llaman, periurbanos. O hasta urbanos en La Habana. Tú sabes, en el corazón de La Habana hay siembras. Siembras organopónicas. Eso hay que acelerarlo. Porque esa es también otra parte de la crisis de la que no se habla ahora. Hay que hablar de la crisis alimentaria mundial, de la crisis del agua. El próximo domingo es el Día Mundial del Agua. Tremendo libro que me regaló Yubirí. ¿No, Yubirí? ¿Ese es mío? ¿O de Ramón? No, no. Un libro del agua. ¿Este es, no? Sí. Mira. ¿De quién es el agua? ¿De quién es el agua? Aquí me marcaron algunas... Aquí dice, el 80... Miren, que además es un libro con muchas fotografías. Miren, miren, oh, qué ciudad es esta. Escasez de agua en las ciudades. Esta ciudad es... Asia. San Pablo. San Pablo, miren. Aquí dice, el 80% de todas las enfermedades del tercer mundo se debe a los efectos nocivos de las aguas contaminadas o a la carencia de agua. 80%. 80%. Cada día, 6.000 personas, en su mayoría niños menores de 5 años, mueren. Cada día. Así que, la España. lack of下. La misma. La vida.